1 minuto, primer estímulo del día. Ahora viene el segundo, en un ratito. Entrenamiento número 2. Taekwondo. Notenamiento número 3. Conojo esta mesa. Entrenamiento número 3 ¡Papá pano centro! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De fuerza! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Jo, no tienen cuidado! ¡Ven! ¡Ven! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, hola, hola. Gracias. 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 Gracias.